¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. En el América empiezan a recuperar jugadores y Bruno Valdés ya podría pelear por la titularidad en Cuapa luego de superar el coronavirus y estar disponible para el cuadro de Solari. Valver Huerta sería el defensa que llegaría a reforzar a Toluca luego de las dos bajas que tuvieron. Para que llegara este jugador estaría solo un paso de firmar con los Diablos Rojos. André Piedriñac regresó a los entrenamientos con Tigres. Miguel Herrera podrá contar con él una vez más luego de haber dado positivo por coronavirus y recuperarse en esta misma fecha FIFA para entrenarse con los felinos. El Atlético de San Luis ya platica con André Jardine, campeón de los Juegos Olímpicos de 2020 y es que en Tokio llegó a la selección de Brasil a conseguir el oro. Solo ha puesto una condición para dirigirlos y es que le dejen llevar a su analista de confianza y a su auxiliar de confianza. Juan Ignacio Dineno y Fabio Álvarez son dos jugadores de Pumas que ya se recuperaron y podrán ver acción en la jornada 4 cuando visiten a los solos. Los jugadores serán parte importante del plantel de Andrés Digni, quien los estaba esperando desde hace algunas jornadas. Joaquín Montesinos ya fue presentado como nuevo refuerzo de los solos de Tijuana y es que recordemos que sonaba para Cruz Azul y para América y al final son los de la frontera quienes hacen de sus servicios. Alejandro Mayorga habló sobre la situación que vivían Chivas y la poca regularidad y es que dice que él tenía toda la intención y trabajaba constantemente para tener estos minutos que solicitaban. Al final termina en Cruz Azul y está haciendo las cosas muy bien. Miguel Ponce habló sobre la posibilidad de que José Juan Macías regrese a Chivas, algo que es prácticamente un hecho. Y es que dice que venga con toda la disposición para aportar porque se necesitan goles y se necesita gente que tenga ganas de defender el escudo de Guadalajara. Ariel Holland podría ser el sustituto de Martín Lazarte en la selección de Chile y es que aunque ayer ganan en las eliminatorias de Conmebol 3x2 ante Bolivia, parece que no seguirán su proceso de cara al siguiente Mundial y el director técnico de León sería uno de los candidatos. Héctor Moreno habló sobre los momentos de su carrera y es que dice que en Brasil 2014 sentía que volaba dentro de la cancha. Aseguró que ese momento, esos años fueron los mejores de su carrera. México se enfrenta hoy a Panamá a las 9 de la noche en el Estadio Azteca en un partido decisivo. Podríamos caer en el repechaje y también podrían cesar al Tata Martino en caso de no conseguir la victoria. Tom Brady se despidió de los emparrillados. El corebag dijo en redes sociales que hasta aquí llega su carrera. Varios equipos lo despidieron como lo que es una leyenda de la NFL. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente miércoles. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el siguiente video en Deporteros.